Música 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 Me estoy desperté con las ganas de querer conocer, viajar, de sentirme bien, my friend Y fluyendo con el viento cantar De toda la cultura que queda en mi retina Cada vez que paso por aquella esquina Del hombre que quedó marcado El héroe de la internación Somos el canto que nunca se perdió Esta parte como un tenor Que se escuche mi voz en cada rincón ¡Caigunapis! 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 Tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores De costumbres y regiones que Al pasar del tiempo formo parte de mi vida Mientras sigo relajado con una sonrisa Donde el caminar por avenida De nuestra serranía Expresión y música para la poesía De este viajero bohenio Que solo danza con la cultura andina Que siente en mi alma Con la cultura andina que siente en mi alma Sí, sí, sí Con la cultura andina que siente ¡Caigunapis! 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 Y yo digo música, tú me respondes Vida, música, vida. Si yo digo música, tú me respondes Vida, música, vida. Si yo digo rap, tú me dices poesía. Rap, poesía, rap, poesía. Si yo digo rap, tú me dices poesía. Rap, poesía, rap, poesía. El quechua, el resistencia. El quechua es resistencia El quechua es resistencia El quechua es resistencia